Mi nombre es Noé Díaz Ibáñez, yo soy originario precisamente de este lugarcito, el distrito de Etla se llama Rabiz, el ranchito, así es que por aquí pasé mi niñez. Cuando yo estaba terminando la secundaria, me dice mi padre, ¿qué cosa quieres estudiar? Y yo le dije, quiero ser pintor. Y ¿saben qué me contestó? Hijo, eso no da de comer. Terminé mi licenciatura en contaduría pública, ejercí la profesión más de 35 años, pero ese gusanito del arte seguía ahí metido y no me dejaba en paz. En diciembre de 2010 decidí cerrar mi despacho en la ciudad de Oaxaca y dedicarme al 100% a la pintura. Y esto es lo que tenemos. Bueno, yo creo que lo que influyó mucho aquí fue mi gusto, mi deseo, mi interés por el arte. Debo admitir que soy autodidacta, pero yo creo que la disciplina de mi profesión inicial me llevó a hacer investigación. Me iba a los museos, a las galerías y pues me puse a investigar con los maestros, sus técnicas, sus colores, sus temas. Pero yo creo que el factor determinante de estar haciendo esto fue mis vivencias acá en el campo. La vida propia, mis colores, mis estilos, mis colocaciones. Y pues de ahí fue derivando. Debo admitir que no fue fácil porque sí tuve que ir a aprender las técnicas. Yo creo que sí tenemos una influencia y sobre todo un empuje de esas gentes que te animan a que hagas las cosas cada vez mejor en el tema, en el color y en lo que tú crees que vas a transmitir como parte de tu emblema oaxaqueño, de tu acción oaxaqueña. Por ejemplo, no sé si tú te hubieras querido imaginar unas tortugas bailando el jarabe del valle en las calendas con sus canastas de flores. Pues aquí están. Afortunadamente hemos tenido la oportunidad de hacer presencia en algunos lugares de nuestro país, como es empezando la ciudad de Oaxaca, en algunos otros lugares de los distritos, como es en el Istmo, en la Mixteca, en la Ciudad de México, en Cancún, en Villahermosa, Tabasco, en Puebla. Es otra de mis pasiones, la gráfica. Tomo los mismos temas que yo plasmo principalmente en la pintura. Por ejemplo, esta es una placa de un escarabajo que está tocando una flauta. Pues mira, me deja una gran satisfacción de espíritu. Me invita a la vida. Me invita al disfrute con mis semejantes. Y principalmente a través de esta visión que yo les otorgo, les propongo. Esto requiere mucha disciplina. La verdad, sí. Creo que ahora hasta trabajo más que cuando me ejercía la profesión contable. Pero no lo siento. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que más había deseado hacer. Y hago una cordial y extensiva invitación a las personas que estén viendo este trabajo visual en el cual estamos dando a conocer la labor que realizamos. Los invito a que vean mayormente y con detalle la obra. En el Facebook me pueden ubicar como Noe Díaz Ibáñez. En Instagram, Noe Díaz. En la página web que es www.noedíaz.com Y pues los reitero la invitación a que conozcan la obra de su servidor.